El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negra El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negra Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Hoy es distinto, él me ofrece su luz Me da el consuelo que ya me quieres tú Este espejito vivió mis amarguras Ahí le contaba todo lo que sentía Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá algún día Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá algún día Este espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más Este espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negra El espejito en el cual yo me miraba Cuando lloraba por tu cariño negra Pues casi siempre el espejo se nublaba Al ver el llanto en mi suerte tan adversa Hoy es distinto, él me ofrece su luz Me da el consuelo que ya me quieres tú Este espejito vivió mis amarguras Ahí le contaba todo lo que sentía Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá algún día Él me decía guarda tu ternura Esa morena te querrá algún día Este espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más Este espejito dijo la realidad Mucho lloré pero ya no lloro más